Sofía la barca ¿A qué debo la agradable visita? Después que canceló su entrevista en el canal me tocó improvisar Tienes cinco minutos Grupos armados dirigidos y fundados por el gobierno ¿Realidad o ficción? Esa es una total y completa fabricación Lástima que no podamos celebrar Tenemos un nuevo objetivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!